Hola amigos, buenas noches, buenas noches los que están entrando a la transmisión Bienvenidos, bienvenidos a todos, compartan el directo en grupos con sus amigos para que vaya llegando más gente a la página Hoy tenemos una investigación muy especial en una casa con fenómeno poltergeist como ya lo había visto en el título de live, así dice, casa con fenómeno paranormal poltergeist Bienvenidos a todos los que van entrando a esta transmisión de esta noche una transmisión muy especial, ya no habíamos podido transmitir por temas de la señal que no nos había dejado el día de hoy, estoy agradecido con Dios porque nos dejó transmitir una vez más y aquí estamos Hola Nati, bienvenida, muchas gracias a todo Grupo Visión Paranormal que está presente Saludos Nati, un abrazo enorme Y compartan, compartan la transmisión, bienvenidos a todos, bienvenidos a una transmisión más A mis espaldas está la familia con el fenómeno poltergeist Esta casa que habitan los familiares, se dice que pueden llegar a escuchar que les mueven los trastes pueden llegar a escuchar que tienen más personas en la casa de las que habitan Ahorita van a escuchar el testimonio de la mujer que habita en esta casa Saludos amigos Un grupo que está dando de qué hablar, ahora ya estamos en Youtube Tenemos a la segunda transmisión, a Mandinga, Veracruz donde hay una sombra que intimida a la familia Se intimida a la familia, agarra fuerza y nos empieza a mover las cosas Esa es la investigación de hoy, ojalá que les guste, acompáñenos Gracias hermano, es por la invitación Vamos a empezar la transmisión, recuerden yo soy el Chato Salinas Y esperemos que les guste Y gracias a todos los amigos de La Octavilla Donde tuvimos esa, La Octavilla Esa experiencia magnífica del grito de la bruja Gran transmisión Ya está en Youtube, véanlo en la página Bienvenidos Por allá está Ale de Urbex Paranormal Y por acá Chato del Portal de los Muertos Buenas noches, para los seguidores del Enjambre Bienvenidos a otra transmisión más Estamos aquí en Mandinga, Veracruz Bienvenidos Hola, muy buenas noches a todos, un saludote Un saludote a todos los seguidores Así es Hola Elliot, bienvenido Gracias a todo el Grupo Visión Paranormal Con la señora La señora Daniela La señora Daniela Señora, antes de que todo nos podía decir ¿Qué es lo que pasa aquí en esta casa? Pues lo que pasa que ahora sí que aquí Pues no sé si desafortunadamente no se tocó a nosotros o no Pero hay momentos en los que no nos dejan descansar Se oían muchos ruidos Tanto en la cocina como en el cuarto Así que nos gustaría que nos ayudaran a saber ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que buscan? ¿Y quién? ¿Por qué molestan? ¿Qué necesitan? Para poder ayudarlos también Porque pues tengo dos niños, están pequeños ¿Qué es lo que tú das? Y pues me preocupa más que nada Ya que en una ocasión me tocó que mi niño tenía cuatro meses de nacido Y pues lo llevo a acostar Y de la nada me lo tiraron de la cama Ah, ok Muy bueno, interesante Me ha tocado ver siluetas de niños Y ya ahorita mi niño ya tiene dos años y medio Y pensando yo qué es él Pero pues al asomarme no era el niño O sea, sí se llega a distinguir la silueta de un pequeño Que anda por aquí por la casa Este, pues también personas adultas Este, me ha tocado en donde, en mi habitación donde yo estoy Este, se ve la silueta de un hombre, de una persona Y pues también sí me ha tocado sentir que se me suben a la cama Cómo se inclina el colchón y todo eso Hace, hace como más de un mes Pues este, venimos también a otra transmisión De la señora Jazz ¿Se acuerdan? Era la misma, casi la misma entidad Este, nos acompaña Mari Soto Hola Bienvenida Mari Soto es una señora de aquí de Mandinga Que ha estado con nosotros Este, en varias transmisiones Eh, que es vidente o algo así Algo así Algo así Está con nosotros para ver en qué nos puede apoyar En esta transmisión Bienvenida Mari Gracias Gracias por contar con nuestra seguidora Ahí ya nos encontramos esta noche Que haya mucha actividad Así es Pues empecemos ¿Me puede decir dónde? Pues eso amigos ya, ya escucharon el testimonio de la señora Sí ¿Qué? Posteriormente pues nos quedamos a la lámpara ¿Quién es la otra? Permiso Con permiso Tenemos aquí a los vecinos Seguidores de la página A los fans A los fans A los fans Y son también hermanos Son familia Nosotros somos hermanos Bienvenidos a todos los que están Ya escucharon el testimonio de la familia que vive en esta vivienda Y me van a amanecer a toda esta vivienda Entonces será en esta habitación Que se sentía un acuerdo Nos llegaron a decir que había algún alumno Que se veía en una marcha Y se sentara a estrellas de cinco picos Que la pusieron a la pared De donde la habitación Que era donde lo hablamos anteriormente Yo me llamo Blanca Y me llego al otro cuarto Donde la habitación se siente Gracias Elio por compartir Si me permiten les apago la luz Para que vean como se ve Cerrando la puerta O sea así se ve algo oscuro Y de este lado de tu espalda Se distingue luego a ver como una silueta de alguien Yo duermo acá de este lado Y acá se distingue luego a ver a alguien Y pues el olor ese fuerte que se siente Me he preguntado por qué se siente ese aroma O sea si al menos pues todo está limpio Y hemos buscado por qué viene ese aroma también ¿Qué aroma? Así como animal muerto O sea como algo que así es De hecho este pues también al igual en el baño Cuando este Hubo una ocasión que estaba yo durmiendo Me tiraron el pedazo de mosaico que falta ahí Cayó arriba de una cubeta Ok No es como normal ¿no? De que bueno No, no es normal Es algo Bajo astral Un demonio ¿Muchas cucarachas tienen algo así? Sí Sí Cucaracha Demasiada cucaracha Pues ya escucharon el testimonio Ahí es lo que ya da Aquí se oye bueno que entráramos Uno por uno ¿no? Uno por uno De hecho es como 15 días Ya he ido durmiendo Y claritito sentí Cómo me levantaron la pierna Así una mano Pero me levantaron la pierna Y no te ha subido Nada a la otra La entidad que dices que te venía a molestar ¿Ya no lo hace? Pues ahorita no he sentido así Que llegue de nuevo a molestarme Cuando estaba embarazada de mi hijo Sí me molestaba mucho de nuevo Molestaba mucho Y sí sentía yo que se me montaba Regasando el embarazada de mi hijo Ok Sí Un demonio incubo Va a mostrar Sí No sabes si aquí han invocado O han hecho algo O han jugado Aquí hasta donde yo tengo entendido Mi abuelo Sería a la muerte La Santísima Pero era a la negra No a la blanca Y la traía tatuada Entonces no sé Él era Débota Sí Él era Débota La Santísima Y bien Fue la propia noche Sí Se siente Se siente Sí Así es Hay de todo Hay un cóctel aquí En esta casa Dice Mario Que hay una mujer Es una mujer Y arriba del techo De allá atrás Hay monte Y me tocó encontrar Un muñeco negro Un bebé Un nenu Con un clon Arriba de la lámina Putún, ¿no? Arriba de la lámina Y estaba del lado Donde yo dormía con el bebé ¿Tenía agujas? O simplemente era No, nada más era El simple muñeco El simple muñeco Y me pregunté yo Y le pregunté a mi sobrina Él me dio este escalofrí Este Que si ellos Habían ido a dejar El muñeco ahí Ninguna 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 ¿El trabajo? Ninguna Y lo que hice Mi reacción Fue agarrarlo Y tirarlo Hacia el monte O sea, ya ¿Cuál crees tú aquí Que sea la mayor Concentración de actividad? ¿Aquí el baño O la sala? Yo siento más que nada Que es aquí En la habitación Porque de repente Me hacen así La manileta de la puerta Como si la quisieran abrir Pero no nadie Y anoche De hecho en la madrugada Le tocó oír un chancleteo Que andaban aquí en el cuarto Y me desperté Y nomás no era nadie Y me pidió Yo tengo el sueño pesado Y escuché A lo único Es el chancleteo ¿Tú crees en algo? En Dios ¿Alguna de la familia Ha ido a que lean las cartas? De hecho sí A mí me leyeron las cartas Hace como Seis años atrás O cinco años atrás Me leyeron las cartas Pero en sí No me dijeron nada Me dijeron respecto A mi vida privada Y cosas así Y pues Yo anduve con alguien Que sí Y es que Hacía frutería Y cosas así Pues habría que Pues vamos a Checarlo bien Así es Elliot Como comentan Acá en la cocina La energía en esta casa Está fuerte Y muchas Muchas gracias A todos los que están compartiendo Bienvenida Pam Nos arrastraban Y aquí se oía Todo el mero que tengan Y aquí Así como decían Así Hacían A las cuchadas Y arrastraban Calaban las sillas Como a sube Y las movían De un lado para otro La verdad por miedo No sé No me quise levantar A ver quién era Pero ya todos Estábamos acostados Y se oía Pero no se caían Así que sí Cuando tienes Pues ya lo voy ¿Tienes preguntas? ¿Qué te dicen? Maribá ¿Qué te dicen? ¿Qué dice cuarto? ¿Eh? Dice El buzo cuarto Pero ellos pasan En toda la casa Y anda por toda la casa Está en toda la casa Son varios Nada más Son varias personas O varias entidades Como una profesa La verdad Si he sentido Que está muy fuerte Y a mi hijo Le tocó ver Que un niño Lo molestaba Un niño Lo molestaba Del lado del cuarto ¿Tienes contacto Con tu ex ¿Tienes contacto? ¿Tienes contacto? No 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 Yo me acorde Que a lo mejor Era un papá Que algo quería Y a ver En todo el tiempo Pero no ¿Qué te dice? ¿Qué dice Maribá Que está bien? Que está bien Que está bien Con esta suerte ¿Qué te sientes De esta luz Sí 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 Y eso que estamos Varias personas Pues Lo mejor Seía que Pues Nos quedáramos Nos quedáramos Nosotros Y hacer Lo que tenemos Que hacer Te voy a prender Tu veladora Y lo que no Te voy a dar Tu Yo no me Dejen Y aquí Si Pero Sí Saludos a todos Los que están En el directo Bienvenidos Yo subí Allá adentro Y este Hay un sombrero negro Este sombrero negro Este Lo usaron Para un evento De Brujas O algo así Se ve que tiene Algo de energía Y este Saqué el caballito Que está ahí Un perro Lo que saqué Empecé a menear Y este Y estoy Estaba platicando Con él Y lo estuve Observando Hice un pequeño Movimiento Estaba bien Viéndolo Pero estaba viendo Hice un pequeño Movimiento Para que Lo volvemos a hacer A ver si Vean Este es el sombrero Que dice Que dice Chato Y este Es el Muñeco Que dice De hecho Se siente Se siente La vibra Pesada En esta parte Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias a todos Los de Alianza Paranormal Y a todos También Los que están Aquí La mano es Larga Y muy flaca Demasiado flaca Es la mano En la esquina De No sé Manita Pero Si la sentí Porque me tallaba La cabeza Pues ella dice Que tuvo Tu abuelo Algo así Mi papá Era Déboto De la muerte A mí me gustaría Encerrarnos En este cuarto Y poner El espiribox Y aquí En este cuarto Aparte De la mano Flaca Arriba Lo que es El techo Se siente Alguien Que cae Muy fuerte Corre De esquina A esquina Y vuelve A regresar Pero ahí Anda Caminando Cuando es Un gato Pues se sienten Las pisadas Son muy Pequeñas Y ligeras Pero Cuando ya Es algo Más pesado La lámina Se doble Se sume Se sume Mari te recomienda Que puede sentirse mal Ella y ganas De la voluntad Sí Entonces Si se siente Yo siento Que tiene miedo De hecho No No es miedo Tiene adrenalina Tienes Estás Te miras Muy débil Ajá Que viene muy débil Que dijo Los maestros Eh Que se quiere Si de hecho Mi mamá Dijo eso Que ella puede O sea Que se va a sentir La más débil O sea Que aunque se quiera Ser fuerte Dice que Ella puede Atraer O se le puede Venir a ella Si Es más débil Tú la amigosa Y yo No sabe Atrae Atrae A lo que esté aquí Lo puede atraer Sí No tienen ustedes Agua bendita Daniela yo aquí Tenía agua bendita La señora dividida Ah Que le eche en la nuca No Ah Para protegerla O no Le eche en la nuca Para protegerla Y el Sí Ah ¿Tú traguiste Kata? Gracias Pam Gracias Nati Por ayudarme A recordar Que ayuden A compartir el directo Para que seguimos Llegando más A la página Muchas gracias Dios está aquí Que no tengas miedo Dios está contigo ¿No vamos al cuarto? Dios está contigo Si eres tu abuelo Tu abuelo Vamos a apagar luces Y este ¿Los tenemos aquí? ¿O la de? Todas las casas Todas las casas ¿Empezamos aquí? ¿Te pasamos en el cuarto? Vamos a Atrás de las luces Vamos a ponerle Chiribó Yo tenía una rucha O sea Yo te di Bueno, ahí sí me gustaría Sí ¿Qué gustar estás? Yo te di Cuando llegue Cualquier cosa Atrás de la puerta Ponte Y vas a cantar ¿Dónde se apaga? Atrás de la puerta Esta luz es para ver Sombras Sombras ¿Se van a salir Algunos o? Algunos Si, los que quieran ¿Está bien? Este, Mara No es conveniente Que esté adentro ¿Está embarazada? No, es que está Está donde Ah, sí Inconveniente ¿Quién? Sí Sí Cierrenme la puerta Cierrenme la puerta Por favor Que tú las valientes compañeras Traemos Adelante No, no, no veo No, pero aquí está Tiene que hacer un ritmo No lo sabía Espérame Espérame ¿Se recargaron la puerta? Sí, está Sí, yo creo Sí, es que sí Sí, escuché No, creo que no Se lo traía, señor Si está aquí Si está aquí Se tiene que mirar No, no, está así Sí, sí No, 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 está así No, no, está así Pues si ya Quiero pasar A retar Si, ¿me pasar a qué? A retar A retar ¿Se le escribió? Sí, pero primero háblale Correcto Sí, pero primero háblale Sí Hasta para acá hermano Ahí Hay alguien aquí Si hay alguien aquí Que esté con nosotros ¿Me puedes dar una señal? Tú Espíritu Debajo astral Demonio ¿Estás aquí? Si estás aquí Quiero que muevas Este peluche Dame una señal Espíritu Debajo astral ¿Se siente Caliente el ambiente? Sí, caliente Allá adentro está aquí Se siente caliente Pero si está aquí Porque yo lo siento Ponemos el Spiribox ¿Te lo doy? Dame Chavos, vale Spiribox Ahora vale Spiribox Chavos Estén atentos Hay alguien aquí Si quieres que te ayude Dale activar Sí Alguien que esté aquí Aparte de nosotros Si quieres que yo te ayude ¿Es una mujer? Sí A ver aquí Sal Sal Sal, ¿verdad? Sí Tú, mujer ¿Por qué quieres que salga? Yo creo que salga Sí Tú, mujer ¿Qué hablaste? ¿Por qué quieres que salga? Dame una señal ¿Quieres que te ayude? Sí Sí ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dame un nombre Dame un nombre Dame un nombre ¿Algo pasó allá? Sí, el eje Algo pasó ¿Debe cerrar? ¿Eso bien? Sí Debe cerrar ¿Qué pasó? Eso bien aquí ¿Qué pasó? ¿Por ahí? Algo pasó ¿Alguien pasó? ¿Alguien pasó? ¿Tú qué? Tú Ya te vi Estás ahí en la recámara Háblame Vamos a A poner un sensor de movimiento En el cuarto ¿Te apagó? A ver Sí, es apagado Chau, vamos a poner el sensor de movimiento Allá en el cuarto Por si se llega a manifestar algo O cruzar algo Vamos a activarlo Vamos a esperar unos segundos Para que reconozcamos el sonido ¿Escuchaste? Sí, escuchaste Sí, niño Ajá Muy bien ¿Se escucharon? Sí Ese es el sonido que vamos a escuchar Si algo pasa enfrente de Voy a quedar Vamos a ponerlo por aquí Si algo pasa enfrente Dice que pregunten por Joaquín Dice que pregunten por Joaquín ¿Tienes Joaquín? No ¿Tienes Joaquín? ¿Eso no usted vio? ¿Cidronia? ¿Cidronia? Conejo Que es mi papá Mi mamá Y mi hermana Ok Ok Listo ¿Eso es uno? ¿Hay niña cerca, verdad? ¿Por aquí? Sí Ok Si es que se escucha un niño Pero No, pero en el cuarto para acá no se escucha Yo siento que está ahí arriba ¿Y por qué suena? El que está en una A la transversión Afuera está un niño A la transversión Ah, ok Sí, usted se preguntaba Pero me dice que hay niños aquí Aquí Sí, sí Se hacía todo un niño, ¿no? Ajá ¿Puede usted se preguntaba que si había niños? Sí ¿Hay niña cerca? Sí, está de aquí a... No, pero se se escucha aquí Yo lo escuché aquí ¿Aquí? ¿Está llorando? Aquí en el cuarto ¿Qué te dirías? Uy, ustedes ¿Está llorando? Shhh ¿Aquí? ¿Eh? ¿Llora? ¿Se lo escucha? Voy, voy, voy Voy a... ¿Ve? Pues desde el cuarto hasta acá no se oye ¿Tiene que ser? Eh... Sí, en tu cuarto hasta acá no se oye No, pues yo le dije eso No, pues yo le dije eso Que se me hace el canto de Kirana ¿Quieres entrar? No No, ahorita voy a intentar un... A ver Sí, lo acaba de activar usted ¿Se activó? ¿Se activó? ¿Se activó? Exacto, Pam Son bastantes presencias Vamos a entrar aquí un rato Sí En esta habitación Hola ¿Quieres mirar? Vamos atrás ¿Se siente frío? ¿Se siente frío hoy ahí? ¿Se pone de calor? ¿Se puso? 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 Bueno, estoy tranquila ¿Estás fría? Sí Sí Me puso fría ¿Esto es una escalera? Sí, está aquí con nosotros Pero ¿Quién dice Mariano? ¿Se puso? ¿Se puso una manifestación? ¿Pero no se manifiesta? No, no se quiere manifestar Pero sí está Porque a mí me... 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 Empieza a... Sí, sí pasó Está en la... No, está allá para... No No ¿Se siente? ¿Quién es mi mamá? ¿Eres un demonio? Sí Yo... Visualiza... Tiene 19 años Este... Y mi papá también tiene 20 La primera que yo tengo... O sea, en mente es ella ¿A quién es? ¿Las misiones, Nati? Un hombre y una mujer No sé si logras... Steve Fernández Saludos, Steve ¿Puedes hacerme llegar las... Capturas más tarde? ¿Algún ruido? ¿Hay patio allá atrás? Sí Sí ¿Tienes patio? Pero se escucha el niño Ajá ¿Por aquí no hay salida? ¿Para atrás? No, no Tienes que dar toda la boca Tienes que ser toda la boca ¿Para atrás de la casa? ¿Para atrás de la casa? Muy leve Muy leve pero acá 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 Ya no aguanto el estómago Ya no aguanto el estómago No te... No te... No se... No se... ¿Se escucha llorar? Sí, pero yo creo que... No sé si sea la niña de aquí al lado ¿Va a la expresión a la llave? Sí, señora ¡Va a la expresión! ¡Va a la expresión! ¡Va a la expresión! ¡Va a la expresión! Gracias, Naty Si captas algo Podrías enviarme las capturas Atrás de la puerta Yo le dije a... ¿Ahí? Atrás de la puerta Aquí se sentí cómodo Tendré la piel Tendré la piel para que caiga Sí, ahora sí Está llorando No sé si Pero sí Está llorando Ya está Está llorando Mediante este medio Ahí hay algo que... Exactamente donde Lo voy a pasar que dicen que Se me empieza a ir Como que le bajaron Y lo voy a ver tu rostro No se mueva Te voy a ver tantito amales A ver si se ve en plasmación Con la azul Con la azul Ahí, ahí, ahí Ahí mira No mames Te dije que en el espejo Vejan amigos ¿Ya la viste bien? Sí, la tomaste Sí wey, yo sentí que en el espejo Mira, aquí son dos eh A ver el hombre todo el espejo Dejas lo que seas Todo el espejo Pon la grandota Hombre, Dios Padre Yo vivo, yo vivo, yo soy tío y tu santo Te ordeno que lo hagas Pero el marido está Pero el marido está más Ahí está Ahí está Sus dos ojos Una calavera Una calavera Ahí está, se acaba de manifestar Ahí está ¿Es esa? Es esa, es esa Apúntame, apúntame así Apúntame como apuntaste ahorita Ahí es para donde va a dar el rayo El rayo se refleja Ahí está, ahí déjame Es que tienen una foto ahí No sé, pero... Yo veo varias plasmaciones, Pam Veo bastantes Veo una, una por aquí Y una por acá Aquí veo también otra Yo veo una aquí, mira Aquí, aquí veo otra Ahí está, ahí está Ahí está, se ve Sí, pues está ahí, clarito la Sí, ahí se ve Pero le veo una, la cara así como Triste Triste, ajá ¿Y esa foto de quién es? La muchacha, la que está Y la minas A ver, no alcance Es la, esta muchacha? ¿La que salió? No Es la, esta muchacha? Es la cosa de Pablo Levan Eh, mira, ven Ven Salito, ven Mira, ven Mira lo que se reflejó ahí Este Enrique Osvaldo, mira Ahí se ve Agrandalo ¿Qué tal? Ponle el zoom Mira lo que se reflejó en el espejo Con la, con la luz azul La interna Ponle el zoom A ver si tú lo logras saber A ver si tú lo logras ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ah, la muerte La muerte Exactamente la muerte Ahí está Ahí está Ahí está Y de más lejos, este, se aprecia de otra manera, mira, parate acá cuando la agrandas se aprecia más se ve como si tuviera el rostro ahí ahí se ve la clarita si es la muerte no porque no eres no estás capacitado para encontrarlo aquí es el baño con la estatica ¿qué va a hacer? ¿pasa el trigo? ¿eh? ¿pasa el trigo? ¿qué robó? no sé me lo apagaron me apagaron me apagaron antes de salir ¿te apagaron el trigo? ¿estás prendido? sí, ¿pasa el trigo? sí, ¿pasa el trigo? sí, ¿pasa el trigo? sí, ¿pasa el trigo? es que aquí me lo dice Daniela se siente que me agarra las piernas ok este medio así por medio de la estatica también se suelen comunicar los los espíritus o las energías ¿puedes preguntar algo? ¿estás aquí con nosotros? ¿quieres manifestarte? así es, Nora agarra energía de este aparato ¿te puedes comunicar con nosotros? hazlo te invito dinos algo puedes poner tus manos estámpala yo sé que puedes vamos agarra esa energía solo una preguntota ¿ustedes saben qué le hicieron a la muerte cuando su papá falleció? bueno, ¿ellas saben? ¿que se habló en la muerte? no, no, porque su papá duraba la muerte entonces cuando él falleció es que le hizo un pacto ¿qué le hicieron? ¿que murió hoy no? sí, Nati se observa en el espejo bastante claro tiene 23 años y más que 20 años hola José hola Luis gracias bro saludos saludos y unido a la transmisión pero ella la que está ahora ahí que no ve este, ella cayó la muerte, ¿no? ajá es un trabajo ella, a ver, la muerte se estaban comentando ella sí, sí y le decía a su hermana ¿entendría alguna que ahora la muerte? ahora sí ok y ella decía no, nosotras no debo ponen el que llevamos aquí es cierto ok pues, primero gracias por compartirlo ahí está Nati ¿lo le queraste tomar captura, Nati? ahí ahí está una cruz con algo en el centro y refleja mira, refleja una cara de este lado de acá uy ¿viste? ahí está chavos está una cruz en el baño pero ¿cómo tienes la cara ahí? sí bajo y otra de un niño hacia acá del otro lado del otro lado ahí 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 se ve en medio de la cruz yo veo una calavera una calavera ajá, exacto pero hay tres tres caras ahí son tres caras de la cruz bájale bájale la intensidad chato bájale la intensidad la cara la cruz está así y ahí tres caras así pero la del niño no es la que está acá es que no la observar amigos bájale la intensidad es que no bájale la intensidad ahí la ven un cuarto oye ¿ya vieron? sí alguien anda arriba chavos ahí está alguien anda arriba del techo comenzó las manifestaciones amigos empezaron ¿quién eres? ¿quién eres? nosotros tenemos miedo dame otra señal andan en el techo chavos dame otra señal vamos es que cuando ve ahí aquí estoy también yo ven aquí estoy también pero cuando más se aparece más en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo dame otra señal vamos vuelve a caminar te invito Nahual ya sé que eres tú vamos dame otra señal camina te invito vuelvelo a hacer compláceme ya sabes que estamos aquí ¿verdad? hazlo otra vez ahí se ve una cara ahí no ahí no voy como mirando hacia abajo no yo te he agarrado estoy lejos estoy ah ya lo observé está como mirando hacia abajo como si tuviera una barba ajá tiene la barba larga bigotes y mira hacia abajo ahí está aquí que recomendamos es rociar rociar mostaza en toda la casa semillas de mostaza en la semilla de mostaza bienvenida muchas gracias así es ahí se ve ahí se ve una cara con barba ya lo viste muy diabólica mirando mirando hacia la cama sí pero se aprecia hacia allá también algo de al lado de él hacia allá como los los habitantes mira mira aquí están los ojos ahí 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 están los ojos mira me gustaría ir aquí a ver aquí me gustaría dar la vuelta allá atrás vamos vamos afuera si quieres allá atrás mami allá atrás vamos a encontrar algo bueno algo bueno pero les faltan esa es la cámara que ahí se suene esto vamos a saber a quién es primero quién será la parte de afuera porque ya vieron qué les dije oye está reflejado el día mi amor así es pan tiene una cruz en la plasmación y una cara en la por el díganme cómo se ve cómo se escucha la transmisión porque ¿quién quiere venir para que se observe la buena buena ¿no? ¿para qué sabe dónde? para que enseñare la cruz sí así es pan ahí no se ve muy bien bueno pueden venir pueden pasar bueno pueden pasar lo que quieran pasar les vamos a mostrar algo que se encontró puede apagar la luz ¿quiere pasar? ¿quiere la vea la casa? es mi hermana y mi tía mi hermana me gustaron de comer gracias Pam gracias necesito que entre Dani porque ella es la que se queda aquí con ustedes yo ya me a ver alejame para la casa para ir abajo para yo gracias Tatiana gracias por decirme que todo está bien muchas gracias a todos la luz no se está bien no se está bien no se está bien como los rostros no gritan vamos a enseñar el primer rostro que se estampó la luz aquí lo tiene a tu no aquí lo rito y la cabeza no no está no se estampó hay una una es que aquí se supone que adoraron a la Santísima ¿qué le hicieron a la Santísima después de que la tiraron? o la llevaron ¿dónde la...? no sabemos que le hicieron no sabemos que le hizo mi papá ahí está estampada en el espejo a ver si le logran ver Padre Dios eterno solamente tú sabes lo único que hicieron Señor yo creo en ti y sé que tú tienes poder en esta casa Padre Dios amado yo la vi ya la vi ya la vi sí ya la vi ya la vi ya la vi Dios no poderoso se ve más se está plasmando más sí ayúdanos a ti cada vez más fuerte y más definida ¿ya se ve más? sí ya ya ganó te va del cielo de la tierra tú eres el único que sabe lo que tienes que hacer pero es hermana la tierra ah en la cámara en la mayoría de la casa se logra observar las plasmaciones el fenómeno poltergeist con tres calaveras en la mayoría de la casa es que tienen que hablar con mi papá mi papá es el único que sabe ser mi mamá soy yo si como vuelvan a pedir si ese espejo si lo pueden tapar mejor mientras en lo que se limpia la casa así es atrás de la puerta también tengo un espejo un trapito atrás de la puerta si hay que cerrarlos porque son portales y está apagado el clima el clima me lo apagaron estaba prendido cuando nosotros entramos no pero si es de frío aquí no está apagado lo apagaron no hace frío le dije que había una corriente cuando yo entré ahorita ahí está la cruz que me he dicho de su lado también donde hay baños no está conectada mariana no mariana adora mucho como mariana adora la santísima a ver que lo que hace a cantar muchos orbes ya lo vi así es la segunda está en medio de la mera cruz así es vamos a aprender así es eliot el señor no se ve una plasmación de la santísima en el espejo Gladys en lo que observamos todos las caras que se espalen vamos a a trabajar acá ¿sabes? ¿me falta la cámara? sí sí atrás de la puerta hay un espejo ¿y igual? ¿eh? en casa entras tú en la recámara en la recámara en la otra ahora pero no como dijera Celia Cruz no hay mucho espacio para que haya aquí ¿no? 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 ¿verdad? sí ¿no? 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 ¿hace para acá? un saldito para que logre verlo ajá no pues yo no veo nada no pero oye aquí partí con permiso no hay un saldito no hay un saldito no hay un saldito no hay un saldito ¿la luz de quién? ¿qué? ahí está la luz ahí está reflejada otra vez a ver cómo van a poner ahí está miren con los ojos de aquí para allá mano derecha sobre el borde del borde sobre este lado ah el izquierdo en el izquierdo aquí no señalan el palo claro no yo ahí la veo ahí yo la veo un poco más abajo uy rostro ahí está ahí está y más abajo vale ahí ahí es sí ahí es un rostro fue allá afuera Esteban como de un niño ese anda allá afuera ese es un niño ahí está un niño con tristeza mira 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 ahí yo veo como que abre la boca hay mucho este mucha captura en los espejos trabajamos en el spirit box aquí ándale ¿quieres? ¿ya hice? ¿ya hice? ¿ya hice? una persona ¿ya viste los dos ojos? este va a salir alguien acompáñame acompáñame va a salir mira mi rosa cierre así hay como dos ojos mira mira ahí como brillan ahí está como si fueran gatos va a la sesión de spirit box chavos este va va es mi nombre de su papá Euselio Bernal Hernández Euselio qué? Bernal Hernández y su mamá Cideronia Martínez que raro ¿qué le pasa? yo no lo pongo Euselio 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 y tus hijos ¿cuál? ¿cuál? Blanca y Ernesto Blanca y Ernesto Euselio y su nieta Daniela está tu nieta Daniela Euselio sí sí reconoce su voz ¿verdad? sí Euselio dime algo Euselio Euselio ¿cómo se hace el nombre? Cideronia 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 ¿estás con Euselio? ¿estás con quien es su esposa o una hija aquí? Cideronia ¿usted es la hija? ¿usted le puede hablar? ¿estás con el sí vamos a ver cualquier cosa que necesita aquí él quiere algo ¿estás aquí? apá soy blanca ¿estás aquí? apá soy tu hija blanca dime ¿qué tienes? ¿necesitas algo? yo estoy bien estamos bien pero necesito saber si ustedes necesitan algo mamá Cideronia aquí estoy dime ¿qué necesitas? balde cuando balde pero no tiene mucho siento que siento que son muchos mamá ahí anda conejito con ustedes no 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 me siento como que estuviera llorando yo cuando tú me estás ¿mujer no? sí un ganto de una mujer lleva el diapasón ¿no? es que ¿lo traes? miri podemos pasar el diapasón o no lo recomiendas miri es que podemos alborotar y dejar así es si vas a dejar ese alborote y se de que más ahorita que me diga que me diga miri yo siento que allá atrás si no vamos a dice miri ah ya está miri aquí necesitan transmutar a la luz y pasar a otro plano exactamente este libro esto que hacemos aquí ¿de qué? este libro ¡uy! ¿de esta? madre sangre y hablando si hablando ¿tú? el que ¿qué hizo? el que está enojado puedes dejar hablar al señor eres un ente no soy familiar no 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 dicen que no somos sus familiares no es otra cosa es un ente está llorando déjame hablar con la mujer que está llorando déjame hablar con la mujer algo no los deja en nombre del Dios Padre déjame hablar con la mujer escucha un quien ahí hay ahí hay aquí sí ¿qué es lo que? ¿hmm? ¿qué es lo que? veo una ¿qué es lo que dice lo que? hasta el pie no está está bien sí Está enojado ¿Estás enojado? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Sí? ¿Por qué quieres que me vaya? ¿Me quieres hacer daño? Sí, dice la mujer Déjame hablar con la mujer ¿Por qué quieres que me vaya? Así es Gladys, escucha una mujer y yo Alex, Alex ¿Qué quieres conmigo? ¿Quieres que me salga? ¿Quieres que me salga? ¿Quieres que me salga? Este es un demonio Les voy a decir algo y no sé si sea mi idea, mi nervio, no sé qué, pero de este lado alguien como que resopla y frío Y está cerca, atrás de nosotros Sí, ¿verdad? Sí, está atrás Está con ustedes allá Y es de negro, güey Está de negro esa madre Es un, es una entidad Sí, una entidad Hombre de negro Por eso yo te decía que el sombrero es el para mí que tiene mucha energía Sí Me dicen que se está alimentando de alguien en esta casa Hay que despojar la casa y que toda la energía se vaya Pues es que nada más aquí vive Bueno, ahorita en estos momentos estoy yo con mis hijos ¿Cuál ya tienen sus hijos? Mi niña tiene siete meses y el niño tiene dos años y medio Va para tres Y acaba de llegar mi hermana Todo Hace quince días Y mi hermano ya tiene como dos meses viviendo aquí con nosotros Más Como tres meses Tres meses y medio Pero en sí, por el tiempo La verdad, cuando mi mamá estaba sola aquí Dice ella que no escuchaba nada Pero llegué yo y se empezaron como a alborotar Y se oía ruido y entonces estaba yo embarazada en ese entonces Y pues sí, como que a veces he sentido que más que nada Todo lo escuchó Lo escucho yo ¿Tú has amanecido con moretones en algún momento? No No Y la plasmación Pero chupada, ¿no? Ah, no ¿Quién la amaneció chupada? Mi hermana hace como años atrás amanecía chupada Pero tú decías que te tomaban a la noche, ¿no? Sí, años atrás yo este Dormíamos aquí De hecho en esta habitación La cama estaba de este lado Y mi hermana dormía de lado de la pared Y yo de lado de la orilla Entonces por las noches venía alguien Y yo sentía que tenía yo relaciones con esa persona O sea, que estaba yo con ella Llevo un momento en que en el sueño llegaba yo a soñar Que este, pues hasta que había embarazada de esa persona con quien estaba yo Y mi hermana era la que amanecía, amanecía chupeteada Y mi hermana amanecía aruñada Eso es lo que me están comentando Sí Sí, Miri Pregúntale a Miri ¿Qué venden ese sombrero? Mira Miri A ver si puedes observar ese sombrero A ver si pone la luz blanca hermano primero Ese me comentan que lo usaron en donde? En un festival En un festival de dos de muertos Ajá Ese sombrero lo usaron en un festival del día de muertos No sé si tenga algo que ver, tenga energía o algo No sé que tenga energía Sí, dicen que se está alimentando de ella De mi sobrina De mi sobrina Sí Me toca porque estoy bella Igual y el sombrero que ha trabajado, me comentan Entonces eso es lo que No, ese sombrero me lo regaló una señora Pero era donde yo trabajaba, en una casa Sí, pero no sabe su pasada Ah, no Obvio que no Obvio que no Hola José, buenas noches Buenas madrugadas ¿No puedes saber si le van a romper un ritual? Exactamente ¿De rufas? ¿De rufas? ¿De rufas? ¿De rufas? ¿De rufas? ¿De rufas? Sí Sí Se le van a retirar Uy, hay que depurar aquí la casa, eh Y es que no hay algo sino para que hiciera eso No, yo, yo no Tiene que venir esta Mary Sí, una experta Tiene que venir Mary Mary la que tiene que venir si no es a depurar Se hace un ritual ¿Y ya, ya este, depuró? ¿Ya un cuñazo? No, no, este No la, no, ya no comentaron nada Ahí había una lista del bordo de la, de la Puede ser que si, ah, te muevan, te, te agarren, sí ¿Usted apagó el clima? No, ¿verdad? ¿Está apagado? No ¿Está apagado por completo? Sí No manches Y de hecho se siente muy frío aquí Sí, está frío aquí Se siente muy frío el clima también Ajá De hecho pensé que estaba el clima Sí, aquí está frío Está helado aquí Está Encedido el clima, ¿no? Ya aquí sudeo No No, está apagado, ya apagaron Ya está apagado Se oye, se oye, ¿verdad? No, es el clima Bajo la temperatura, Miria, sí Pero aquí sí se siente demasiado frío Es que va así Como una manija Espesa Para que la tarde Otra cabrera Pero esta vez me pegó No Se viene Se viene Se viene ¿Qué ven? Hola, Jessly Así es Yo como que está riendo, ¿no? Dice Maribald que ese sombrero lo usaba un hombre alto Claro Ahora que vean Tiene un pasado Tu marido ¿Tiene un pasado? No, ya te ha pasado ¿Y eso qué noche lea? Tiene un pasado sombrero eso ¿Lo viste? ¿Por qué sentiste la mano? Porque era un hombre alto Sí, Nati Bonitas madrugadas No, el día pasó No recomendado No, no, no ¿El centro? Ah, ya ¿Dejamos el sensor? ¿En qué parte Dejamos el sensor? ¿En qué centro Que está más arriba ¿O en este? Los dos están iguales Sí, los dos están iguales Chavos, ¿dónde me recomiendan que haya el sensor? Pues yo tengo que haya en la entrada La puerta, ¿no? Ahí lo ponemos Así Así es, bro Entonces, ahora sé que Está temerosa Que me puse a hablar con mi papá Vamos a poner el sensor de movimiento Aquí en la tele, ¿no? Aquí lo vamos a dejar Enfrente Lo que llegue a pasar aquí enfrente Va a sonar Hola, José Saludos Un abrazo enorme Salas ¿Habrá? Sí Sí Era la voz Gruesa y ¿Dónde está? Un poco Sí, como ronco Todo Hasta el cielo ¿De este método te haría? Sí Hasta allá ¿Lo dejamos aquí, te parece? Sí Vamos a dejarlo aquí, chavos Queremos ir allá atrás ¿Le duele la espalda? Sí, ya me duele Ya le duele la espalda a la señora Sí, está pesadita ya Ya se empezó a robar a la esquina Cuando empieza a robar la espalda Esta parte de la espalda Sí, Miri, gracias Los trajeros nos cargados Vamos a ir atrás ¿Para allá atrás? ¿Segura? ¿Qué quiere decir? No, ya para allá atrás Ya no Yo dije, ¿qué hubo? ¿Qué pasó con eso? ¿Qué suena eso? ¿Qué es el senador Imara Imaru? Sí ¿Se fueron? Sí Si quedan aquí y escuchan ese pitán Es porque hay en el pitán ¿Verdad que se escuchaba calmo hasta arriba? ¿Pero es pitán, no? No, no ¿No son ustedes? Sí ¿Qué pasa allá adentro? ¿Qué pasa allá adentro? Bájenle Dicen que no son ellos ¿Dicen que no son ellos? No, es el aparato que tienen Ahí adentro Yo pensé que era el aparato Estaba aquí ¿No? No, es allá ¿Pero se escucha aquí? Sí, es en el teléfono Ah, no, si se escucha ahí Es porque Porque grabamos Eso está retrasado El de usted Ahorita si entremos ahí ¿También se me va a ir a cuidar ahí? Es que aquí están los niños Y está su esposa No, no hay nada De hecho ahorita que estaban Ajá Me estaban pegando ustedes Y se escuchan No, yo allá no puedo ¿Se volvió a escuchar? ¿Se volvió a escuchar? Sí, se está muy angustito Yo no quiero salir dando en la cámara Necesitan Necesitan Mucha mostaza ¿Me da mostaza? ¿Eso es lo que le dije? ¿Me da mostaza? Sí ¿Está escuchando, güey? Hacia la De hecho cuando le dije algo ¿Se ha escuchado como que algo? Sí, sí Está escuchando ¿Me da mostaza? Hay que ser ese ¿Me da mostaza? Sí No, no, no Ya no se veía nada Porque ya Ya regaló a mostaza Ya regaló a mostaza Cuando me va a necesitar Y ya la canona todavía Eso es lo que Lo que es Lo que es un Nahual Lo que anda aquí es un Nahual Y aparte del Nahual No sé que le hayan hecho Ustedes a la Santísima ¿Qué se le hizo? De ahí viene todo Lo que pasa que dicen, la verdad no sé, no sé, eso me hubiese gustado, si hubiesen permitido hablar con mi abuelo, más que nada preguntarle, porque supuestamente dicen que mi mamá le fue a pedir el favor, le dijo que le prometió unos pompones para que dejara morir en paz a mi abuelo. No le prometió pompones, tu mamá le dijo a la muerte que se daba ella para que mi papá pudiera morir tranquilo y en paz, una señora, una señora aquí, todavía está doña Lilia, esa señora vino con doña Lilia y la señora esa le dijo a tu mamá que no hiciera eso, porque eso era de mi papá, no era de nosotras, de ninguna de nosotras. Entonces tu mamá dijo que ella daba su vida a cambio de la de mi papá para que mi papá pudiera morir en paz. ¿Y después qué tiempo pasó para que falleciera la señora? No, era mi papá, mi papá murió, qué le diré, a los cinco minutos, murió mi papá. ¿Y después su mamá? Mi mamá murió a los once meses, o sea, mi mamá, mi mamá, la que hizo la promesa para que pudiera morir mi abuelo, sigue viva. Sí, su mamá sí sigue viva. Sí, eso es lo que es. Sí, Nati, una disculpa, pero pues no puedo hacer nada. La Santísima la que está reflejando allá adentro, aparte del Nahual que anda rondando su casa. Yo pensé que era una bruja. No, no, bruja no. La bruja se manifiesta mucho cuando anda rondando con moscas, se agrupan muchas moscas o se agrupan moscos y es cuando la bruja anda dando vueltas. De hecho hay mucha cucaracha. Sí, eso se puede decir, pero ella no hace manifestaciones. Sí, por la maldad que hay. Cuando cayó el bicho ese ahí, ya dio, no sé si usted sintió cómo se oía que caía como arena. No sé si eso lo notaron. No, la verdad no notaron. Sí, al momento de, antes de que cayera, empezó a caer como arena y ya dio el golpe. Cuando alguien empezó a hablar ahí adentro de la recámara. ¿Qué es lo que buscan? ¿Que le cumplan la promesa que hicieron? ¿Qué recomendarías, Mari? Ahí, yo diría, pues no sé, como dijera, este, un ritual. Un ritual de despojo. Hay que armonizar ahí. Miren, ahorita tengo, esos que ven cucarachas y todos se llaman abrojos, que es provocado por los bajos astrales. Tengo o tenemos una especialista que se dedica a eso. Viene a hacer los rituales de fuego y viene a despojar la casa. Y nos va a decir con exactitud qué es lo que realmente hay aquí. De hecho, a mí me, en un pan, me salió el sabor del lorín de la cucaracha. Nunca lo encontré. Me salió el lorín. Me lavaba yo y me lavaba los dientes y no se me quitaba el lorín de la cucaracha. Y dejé de comprarle al panadero echándole la culpa al panadero. Echándole la culpa al panadero, exactamente. Porque yo dije, no, ya jamás lo vuelvo a comprar. Pero era un sabor y por aquí fui y escupí el pan allá y me pasó la cucaracha. Pasó la cucaracha, amigo. ¿Escuchaste? Sí, ahí está. Ahí se escucha. Sí. Arriba, arriba, allá. Hay que dar la vuelta. Y antes de que llegaran, este, había un olor pétido. Sí, de hecho los tomó, ahí, en esa calle. De hecho los tomó, este, en el de los trastes. No, 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 era un olor apodido. Sí, a ellos les tocó entrar al cuarto y se les llevaba el olor. Pues, este, queremos ir allá atrás. Vamos, vamos. Sí, pues, está incluida ahí, dile. Si hubiera venido ella. Cuiden a Blanca, eh. Lo haría, amigo, pero la mayoría de las locaciones que venimos, venimos en conjunto con Chato, del portal de los muertos, que siempre anda con nosotros, es el que nos lleva a las locaciones. Si no, sin él esto no sería posible. Es que me pidió que la saludara. Miri, pues yo creo que este va a ser tu caso. Ah, mira. Vamos a ver donde se escucharon los ruidos, arriba de la lámina. Tiene bastante espacio. Estamos en la parte de atrás. No, está acá del otro lado. Más adelante, ¿no? Se puede ir por el costado. Miren, nosotros estábamos aquí en este... ...ya nos ponen parte de arriba. Vamos a ver si nos ponen parte de arriba. ¿Se puede ir por la casa? Sí. ¿Se puede ir por aquí? Sí. Comerlo esa. Sería bueno ahí, ahí, este... ...hacer el... ...la mostaza que les dijo a ustedes. Regar la mostaza como es. Verdad que ya no se vuelve a parar. de esto si se ha regado mostaza si, pero la pones bendita y con agua es la que la echa hacia atras se viene para aca y la avienta no, pero hacia atras si, o sea se viene y es como la avienta llanto? adentro de hecho mira la piel pues es lo que tratamos de hacer la mayoría de veces que entramos a panteones o a las locaciones tratar de separarnos un poco no, se escuchan voces están platicando adentro de la casa se escucha, pero un señor ya grande yo escuché llanto de una mujer ¿cuántas pilas tienes? apenas tengo como 20 ¿cuántas pilas? gracias a todos los que se están quedando en la transmisión ahora me voy a acercar con chato nada más ese bueno y ahí ciertamente ¿estás aquí? aquí es un cerro una loma y en la parte de arriba tiene toda la toda la ventana la otra ampliación que se han iniciado ya viste ya viste escucho hacia arriba tiene toda la ventana es una oye oiga, oiga ni yo oye ni yo y pase por ahí es urgente una creo que Pam se quedó dormida siempre es frío mira, mira aquí se siente frío sí solo es aquí está moviendo la rama ahí está sí, mira aquí dejó de moverse ya se mueve allá arriba aquí ahora aquí aquí hay una corriente aquí hay una corriente ¿quién eres? ¿quién eres? aparte de la rama hace otro un ruido dice miren que anda rondando en la huel en la huel va sí hola Lina bienvenida mira la mueve mucho no te voy a tirar si anda aquí anda ve hace rato pues eso fue el golpe encantaba fue el joven de azul Marín yo vende azul sí sí dicen que usted trae algo pegado así todos dicen eso ¿qué hay que hacer aquí o por aquí a ese lado sí gracias Pepe hola Lina muchas gracias un abuel es un ser sobrenatural que puede cambiar de forma por ejemplo a un animal salvaje así como un águila un buitre con un perro muy grande muchas gracias muchas gracias ¿será que lo pueden poner? al speedbox ¿alguien trae medalla de San Benito? yo sí yo 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 traigo medalla de San Benito traigo dos hay que prestársela a la chica traigo en la pulsea ¿te recomiendan? sí me recomiendan gracias Lina gracias mira sí monta la pulsera de San Benito ya se va a poner la pulsera mira, mira, mira está atrás de ti Chucho sí, está atrás de Chucho lo puede empujar de hecho me está agarrando la camisa está atrás de ti pero cómo se manifiesta así va sí o sea Brenda, Janet ya, gracias gracias ya le pusimos una exactamente José como pueden observar esta entidad bueno, aquí se le da muy ¿cómo dijiste? se le da se le da todo se le da todo ¿no? para huir para andar porque los árboles todo a su favor todo a su favor exactamente aquí es el lugar para esta entidad el Nahual ¿qué es un Nahual? es que no hay otra más que hacer un ritual es la solución este pues ahora sí contactar a esta muchacha esta chica mi amiga que aquí la tengo en línea que me ha estado diciendo todo va a venir se le pide lo que es el material o bueno lo que ella vaya a hacer alcohol este un espejo y unas velas lo que podemos hacer es este que nos den su número de ella exactamente para que que ya se lo damos a esta muchacha y se comunique con ella por la por la traída pues no pues nosotros la traemos pero pues ahí para poder escojar la casa porque la verdad se urge urge a los niños por los niños porque los puede los puede atacar sí, lo sé los puede atacar se puede pasar por acá miri se te va a hacer el contacto sale lo prendieron lo prendieron eso es de los niños así es así es van a orar mucho la familia esperemos que sí, la silla estaba aquí la azul la veo me agarrar ahí no hay va no acá se ven como pollitos sí, se escuchan como pollos va no hay pollos allá no aquí mira oye Dani mira sí, ya ya estoy viendo sí, Mónica sí, vimos los pollitos ahí está los pollitos es que tiene todo su sabor la silla esa ¿ustedes la trajeron? ahí está estamos en ya tiene todo su sabor por ahí se desplaza no le llegó un olor como a sí, como viene al lado pues escuchan pollos eso se perdió pero siento que está ahí solo está esperando que nosotros sí, yo siento que está ahí mira la rama mira la rama la rama ¿me escuchaste? sí ahí está mira, mira ¿verdad que ya te vi? ¿verdad que es cierto que estás ahí? ¿allá le da? sé que estás ahí ¿por qué no te manifiestas? ¿cuál es el problema? manifiéstate ¿por qué acechas a la familia? sí, ropero sí, agarra todo agarra todo esto son como pollos ¿no? como pollitos como pollitos pero dice que no hay nada no, pues no hay nada pollo toda esa madre yo creo que es este arena o arena o toda arena ¿cuál es el tema de su amor? ¿cuál es el tema de su amor? emitimos desde Mandinga Veracruz Veracruz José en una casa en un bote con agua estaba sentado a mí me tocó verlo ¿en qué forma está sentado? estaba así o sea traía las patas en forma de aletas y tenía las piernas cruzadas y se estaba moviendo la cola y caminó hacia allá ¿en el carro? ¿en el carro? ¿en el carro? ajá ¿y dónde lo viste? ¿en atrás de la esqueleto? ¿del lado? ¿dónde está el agua? yo lo vi de este lado donde está el lavadero yo estoy hablando de cuando tenía yo 15, 16 años o sea yo pensé que ya ya sabía no, te dicen que eso que tiene pegado a ella lo tiene desde antes ajá es lo que me estás platicando ahorita sí que hace 15 años más de 15 años vio si tenía yo 15 años y me tocó verlo me tocó verlo y este y la verdad yo sí he sentido cómo me acecha más que nada a mí cuando estoy con mis hijos en mi cuarto ok en mi cuarto el problema es que no no va a agarrar a ella va a agarrar a mí a mí ese es el miedo que me da o sea mis hijos porque pues están pequeños más que nada están pequeños y no me gustaría que les hiciera algún daño por eso más que nada opté en que vinieran ustedes para que nos dijeran bien qué es lo que exactamente es hay que está plasmada la Santísima ahí hay una hay una una historia puede ser una historia de que la Santísima está plasmada ahí de la que tenían antes quién sabe qué le hicieron porque se dice que cuando son muy celosos y cuando tú la vas a votar aunque la vayas a votar a mí me regalaron una Santísima y yo no la quise no la quise no tú sabes algo de Santaría muchas veces me mostraron o me tocó ir a ver donde enterraban cosas tenía una pareja que le gustaba hacer trabajos sucios de ahí viene y me tocaba acompañarla al cementerio en plena luz del día enterrar cosas que hacía de ahí viene y puede ser que te trajiste algo o algo dicen que el problema dicen Maríbal que el problema es con ella o sea que el problema no es la casa el problema es a donde tú vayas así es de eso yo me di cuenta cuando me vine a vivir con mi mamá que estaba bien embarazada me di cuenta yo de eso de que el problema era yo que yo lo traía si el problema es que en cualquier momento aunque el lugar que tú vayas dice Maríbal que cualquier lugar que ella vaya ahí va a tener ese problema así es donde quiera que vaya lo van a seguir que no es la casa entonces aquí aparte del ritual hay que hay que despojarla y limpiarla que es lo mismo que hace bueno de hecho a todos a todos si porque ya ya se alimentó de ellos así es pues esto es lo que hay que hacer no hay otra más que hacer eso para poder ayudarte a eso venimos nosotros a poder ayudarte y decirte lo que hay que hacer este ojalá que ahorita que pues ya termine la transmisión este nos das tu número y se lo das a para que estés en contacto con la muchacha y y te venga a ayudar a hacer hacer lo que se tenga que hacer así es pues este quisieras quisiéramos algo más eh pues por lo mientras no sé me gustaría hacer una oración dentro de la casa ya que pues tengo a mis pequeños y pues no sé si me recomiendan quedarme hoy aquí esta noche pasar la noche aquí o me voy a casa de mi mamá es que no es la casa es que aunque tú te vayas a casa de tu mamá te vas a seguir si no es la casa eres tú lo que sí podemos hacer la oración no voy a preguntar a ver si pregunto también a si Mari si vas si nos hacemos una oración conveniente como por mientras por mientras para que esté tranquila así que Mari si puede contestarlo así es Gladys vamos a tratar de ayudarla más que a ella a sus hijos porque ya que tiene dos hermosos hijos entonces tenemos que ayudar a esta familia vamos a traer a una especialista para que aquí haga un ritual de sanación para que aleje todas esas malas energías de esta vivienda y ahorita vamos a estamos preguntándole a unos especialistas si podemos realizar una oración no me no no me ha dicho no me ha dicho que no porque se puede que sí pero fuera de la casa pero que no es recomendable no es recomendable exactamente hola Francisco Gabriel bienvenido bienvenido esta noche como reces hagas una oración tú porque por tu herva te traes el yo creo que eso es lo que no me ha dejado progresar y salir límpiate con agua bendita haz una oración que que podría hacer esto llamar hoy este ella o sea que es lo que que dice que una oración que ella puede hacer una oración primero empieza con el padre nuestro celestial porque el padre nuestro normal es el espiritual que es lo correcto este después seguido de escuchas el chileo legal y del náufrago para atrás que también es muy bueno y le pones ponla debajo de la cama la cazuela con los limones que te recomiendo pero cazuela no 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 encontré cuando la pongas verás que se va a ir todo 7 limones y hace la cruz de agua de la cazuela pone la cazuela con 7 limones que representa los 7 días de la semana y se va que le hace el salmo 91 en algún momento hiciste alguna promesa el 93 es el 91 que yo me acuerdo si tengo el salmo ella no hizo promesa pero su hermano si tiene la muerte es que dicen que la cosa es con ella no la casa pero ella por el trabajo que tiene ella tiene un trabajo de la costra el niño si la niña no la niña apenas la niña si lo que dicen es que el problema es ella o sea de donde ella vaya pero ya le dijiste me dicen que es el salmo 91 Daniela tuvo una pareja ya nos acabas de contar ahorita si nos contó que ella es la que tiene su trabajo que es lo que nos acabas de contar y entonces de ahí viene todo lo que está pasando yo creo que ella misma la había dicho si José se escuchó como un pequeño grito no te deja de estar fregando los trabajos se hacen pero con el tiempo pierden fuerza y si la persona te odia tanto va y lo vuelve a activar y lo vuelve a activar porque lo que quiere es acabarte ella va a empezar a perder este peso y va a perder apetito también porque ya no está durmiendo bien ok mire eso ok pues el próximo paso pues ya es venir a a comiri comiri la que te va a hacer ya ella te va a decir lo que ella necesita para que se pueda despojar la casa y a ti también que no la ve con ganas de hacerlo está dudosa si ahí se lo está diciendo no 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 estoy dudosa yo tengo las mejores intenciones del mundo por mis hijos más que nada así es lo que quiero es salvar o librar a mis hijos de algún daño de algún daño que le escriban para ayudar a la joven si oye y eso de que la mujer con un niño porque ahí ves que supieron verdad que está mucho la mujer con un niño una mujer con un niño tú ves tú dices ¿cómo? es que Marivá comentaba mucho o insistía mucho que una mujer con un niño ¿qué podría ser ella? de hecho ella tuvo un problema así y pero no fue aquí ella fue en Puebla y fue un bebé de cinco meses y lo tiraron pero o sea no se enterró ni nada nada más se votó y fue todo lo que le pasó sí lo que tiene es urgente ya es que te pongas en contacto con ella y que por algo venimos sí para que ya puedas porque la verdad si te ves que estás perdiendo peso se te ve no se te ve el color que es normal tu mirada perdida entonces la verdad y creo que económicamente no te va a cobrar mucho no te cobra es lo que tú le quieras regalar va a comprarle lo que ella te pida los materiales que también no es caro y este para que salgas porque tus hijos te necesitan la verdad tus hijos te necesitan mucho sí yo lo sé entonces pues ánimo en qué más quieres que te podamos ayudar no pues sería en todo y la verdad les agradezco mucho por haber venido más que nada para saber qué era lo que estaba presentando en tu vida bueno pues te damos las gracias también por habernos hablado y han hecho la invitación a portar a los muertos a urbex paranormal y al enjambre del terror al paranormal más joven de la historia bueno pues le agradecemos a todos ustedes por habernos hablado por habernos acompañado hoy esperemos haberte ayudado señor mario soto muchas gracias otra vez por estar con nosotros apoyando el portal y a urbex esperemos que nos visiten más seguido acá porque hay bastantes historias acá de paranormal de hecho aquí es la dueña de la casa que ya fue la que aquí está a ver cuéntenos algo que pueda contarnos qué es lo que pues mire yo más que la verdad pues yo anteriormente cuando yo me vine yo tuve un problema muy fuerte allá en Puebla nada más que yo me vine de allá por el papá de mis hijas pero una vez que yo me vine de allá ella tenía 14 años y ella tenía 13 eso ajá anteriormente mi hermano me había prestado ahí para hacer un bañito siempre hemos estado acá y teníamos acá de este lado un bañito acá de este lado si se vio que era la muerte que estaba ¿por qué sigue? sí y todavía sí y más aparte ella amanecía no era ella que amanecía con chupetones mi hijo amanecía todo aruñado y anduve y anduve y anduve hasta que empecé yo a poner tantas cosas de hecho en una foto de joven que yo me tomé cuando estaba al baño aquí sí se veía el reflejo de no la tiene no no creo que sí está en facebook pero la misma cara que aparece en el cristal así así aparecía en el baño pero en un bloque usted no sabe que le hicieron si había una muerte ahí ¿qué hicieron? una figura o algo la verdad yo nunca me di cuenta de esa figura nunca me di cuenta porque mi papá siempre cargaba la muerte en el pecho si era completita si era completita completita y acá traía dos mujeres acá igual acá traía igual la calavera aquí traía dos mujeres y la muerte son las que se viven en el baño porque la verdad pues como tres penudes ese embulto no hubo no hubo nunca nunca y cuando mi papá falleció pues falleció igual que una muerte porque otra cosa como si todo la cabeza la cara igual que una muerte así con los tonos muy altos aquí se le veía realmente las costillas así infladas el estómago todo sumido y nunca nunca bueno es que es que allá atrás pues tiene todo todo el ser de huir para allá arriba pero si yo siento ahorita que estábamos ahí como que hay algo enterrado allá atrás lo que pasa que sabe que anteriormente aquí todavía no había nada de esto allá arriba había como un palo de hule allá arriba y a mi mamá mi mamá mi mamá siempre se le aparecía el diablo siempre siempre y mi mamá lo seguía lo seguía y se le desaparecía allí por donde está el titán y en la casa ahí se le desaparecía y viste que había otro palo de hule ahí se le desaparecía y siempre mi mamá con sus leperadas con sus boterías pero nunca le hizo nada y acá la muchacha madre va dice que donde y como murió él pues él murió aquí en la casa mi papá murió aquí en la casa y a él lo velamos donde están los escalones del cuarto donde yo estaba y el refrigerador así o sea abajo en ese tramo ahí se velo donde se sentía el frío y la verdad pues ahora así como dice uno pues yo más que la verdad cuando mi papá murió pues no podía él morir porque tenían que rezarle la santísima más que la verdad si yo no me acuerdo pues ya se me pasó pero este yo le dije que si lo dejaba morir pues yo le iba a llevar precisamente año con año unos pompones ahí en donde está en el mercado que yo ni sé a dónde está la verdad como yo no yo ni en cuenta el charronero el charronero el que está en la boticaria no el que está en el centro ahí por hidargo si yo lo he visto en un templo ahí por la pauta en grande y lo ha hecho no desde que él falleció para acá si promesas incumplidas no 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 lo ha hecho y precisamente apenas hace poquito me estaba yo acordando y yo dije voy a ir porque le voy a llevar las rosas que las eso los pompones que mi papá había dicho que tenía que estarle llevando pero mi papá tampoco nunca cumplió por su promesa por eso me imagino que lo oye el perro si yo estaba viendo el perro es el perro es que este cuando uno la tiene le digo por experiencia porque tengo una hija que la adora no es lo mismo que tenerla ahí no adorarla así es es malísimo o sea tienes que adorarlo tienes que cumplirle porque si no le cumples no si ahorita precisamente por eso quiero ir este es que a veces no tengo tiempo por una cosa o otra no tengo tiempo pero si si tengo que ir si 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 que le prometió tiene que cumplirle si tengo que ir porque pues más que la verdad yo no no sé lo único que yo digo son mis hijos y yo a mis hijos los adoro pero jamás le voy a a dar a mi es que está huyendo el perro no yo no también la tenía ah si en chiquita en oro pero nunca le prometí nada nunca le pedí nada lo único cuando yo la compré lo único que le dije pues solamente cuídalo y ya para mí era como como una medalla más o sea la verdad nunca le prometí nunca nunca le prometí ni le pedí cosas así nunca pero la empeñé y la pedí pero uno no ha tenido manifestación ni nada de eso no todo era aquí en el puertito pues algo más chau no no pues en este mano dice María que tiraron algo en agua ah lo de la niña no acá eso te iba a preguntar que si tienen tiempo de ir donde la niña quieren esto ¿quién quieren ustedes? ¿cómo están deprisa? pues yo lo cortamos y y de ahí nos vamos a regalar es que hay una historia de una niña que más abajo porque anda anda la ven hay un callejón ¿el doctor? ¿de dónde es la calle? aquí por la escuela ajá por la escuela desde ahí de hecho desde la escuela se siente que ya hay actividad de la escuela para allá ahorita ahora es una niña ahí y ya las vecinas me habían comentado y cuando ellos vinieran a ver si podían ir ahí pues todo esto es lo que pasa en Mandinga ay que hay mucho aparte de marisco hay paranormal así es bueno pues nos dio gusto conocerlos y poderles ayudar hermano desde que nos conocimos desde que nos fuimos al panteón ¿qué te pareció el día que fuimos al panteón? ha sido bastante bueno asustado como la hermana un poco asustado bueno pues le damos las gracias familia gracias a ustedes por venir y sacamos de la duda ¿quién se lo vio? ¿el que traes el collar? ahorita me lo me trajeron hace rato ah ok ¿como protección? sí bueno te lo sé que o el San Benito no te lo quites gracias te puede ayudar mucho gracias te protege de malas actividades pues ¿y es recomendable quedarnos aquí? es que no es la casa es ella se lo acaban de prestar Brenda una pregunta por decir si ella llegara a quedarse aquí no pasa de todas maneras va a seguir pero a veces conmigo como yo estoy viviendo con un señor ya grande ¿no? ella a veces se va conmigo ¿qué pasará ahí? porque yo ahí pues a veces yo digo si se siente porque si se siente la sigue ella la va a seguir donde vaya ella hasta que no se despoje tiene que hacer sí ya hora se despoje más bien por sus hijos porque los hijos sí el problema es que ella no es la casa no es la casa por todo lo que por todo lo que todo lo que ha pasado todo lo que ha pasado en su vida por eso es que a la hora de molestarla a ella pues molesta a los que estamos también alrededor exactamente exactamente ah muy bien así es pues bueno gracias 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 pues chavos gracias a todos si vamos a la otra transmisión vamos a leer los comentarios a ver gracias a todos los que estuvieron felicitando por la transmisión muchas gracias a todos a Naty creo que ya no está por aquí pero creo que se encuentra Tatiana muchas gracias Tatiana y José Gladys también sí lo más seguro es que vayamos a otra locación quédense quédense aquí vamos a cortar y vamos para allá en un momento yo les estaré publicando una página para que no se duerman y y vayamos a la siguiente locación no es muy lejos de aquí entonces no sería no sería tan tarde y pues pues nos veríamos nos veríamos en una en la siguiente misión que sería ahorita en unos minutos no se vayan no se duerman recuerden quédense con nosotros y esperemos cualquier cosa y ya no lleguemos a ir a la siguiente locación yo les estaría publicando en la página muchas gracias Gladys por todo gracias a todas las personas que se quedaron hasta el final y compartieron y también a todas las personas que estuvieron presentes en la transmisión de hoy muchas gracias a todos vamos a tratar de traer protección para la familia traer algo para la familia y pues esperamos que este caso se solucione y poder estar presente en la resolución del caso muchas gracias a todos gracias a todos por estar presente en la misión gracias José te veré entonces en un rato si es que vamos a la siguiente locación eso es a todos nos vemos nos vemos luego chao